hola hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube agradecida de tenerlos aquí viendo este vídeo y vamos a hacer a completar los contratos hay muchas personas que no saben acerca de completar los contratos no saben qué hacer no saben a dónde ir entonces hoy les voy a mostrar en este videíto es como un tutorial les voy a mostrar cómo podemos completar los contratos que ahora requiere online los contratos ¡SUSCRIBETE! 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 ... ... ... ... ... ... Esta cosa ni sentimientos tiene. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.